Bueno, y estamos aquí al frente de la clínica del doctor Mayorano con Rodolfo Tangón, el presidente de la comuna de Figuera, quien ayer vivió un episodio realmente desagradable, seguramente. ¿Cómo está, Rodolfo? ¿Qué tal, Estela? Buen día. ¿Dolido? Nos vemos con un hematoma. ¿Eso tiene que ver con la pelea de ayer? Sí, sí. Todavía dolido por la situación. Y voy a ir, ya lo dije, voy a ir. No tengo nada, ni con la familia, ni con Mariano, ni con Noreste, con Tilly. Yo no tengo absolutamente nada. Lo que sí decirle es que este tipo de reacción violenta no conduce a nada. ¿Por qué fue esta reacción? ¿Qué cosa lo motivó? ¿Tiene una explicación? No, lo que... Nosotros estábamos con un bacheo, una prueba que estamos haciendo sobre calle Belgrano, calle Esquina Guido Espano. ¿Es al frente de donde vive este señor? Sí, en Diagonal, sí. Y donde tiene el taller. Y resulta que, aparentemente, uno está viendo, porque también cada vecino tiene que entender que yo no puedo estar cuando hay una infracción. Nosotros en ese barrio venimos teniendo muchos problemas con el tema de que los vecinos aducen de que se están en ruidos constantemente, trabajos sobre la calle o en la vereda. ¿Por el taller mecánico? Claro, porque está con el tema de elástico, de acoplado. Y nosotros en su momento le dijimos que se tendría que trasladar. Yo una sola vez hablé con él, no tengo nada, vuelvo a repetir. Pero bueno, la comuna como Estado tiene normas que hay que respetar, cumplir. Y eso muchas veces no se entiende. La verdad que yo nunca había discutido con él, nada. Entonces, camión viene, viene un camión que es de una fábrica de Santa con acoplado. Y en su momento, no hace un, hará uno, a principio de año vino el papá a hablar conmigo, diciéndome de que bueno, que, que, y yo le decía, de los camiones, aducía, y bueno, porque le habían hecho un par de musultas. Una era una notificación. Y yo le dije, mire... Pero no puede entrar el tránsito pesado. Claro. Entonces le dije, mire, la calle del centro de salud a Belgrano, entre Guidos Pano y Sabera, se está rompiendo toda, le digo al señor. Y él me dice, no, pero los caminos no pasan por ahí. Entonces, ayer, cuando se dice, volver hacia atrás, ese camión con acoplado, para que agarre Guidos Pano y salga por Liniere, le dije, vio con Tilly, que no era la base de la calle, es el problema que la rompen los camiones con acoplado, el peso. Después el vecino paga, nada más. Sale este muchacho, de adentro del taller, la verdad que descontrolado, yo me acerco porque tengo el deber como presidente comunal, como autoridad, de acercarme y escucharlo. Y me empezó a agredir, a pegar, que me iba a matar, si tenía un hierro me mata, descontrolado, los ojos blancos, la verdad que eso me dejó muy... Y yo no paraba de defenderme, como verán los brazos, rajuniones, agarrada. Todos sabemos que yo le decía, mirá que yo no te voy a levantar la mano, yo soy funcionario. Dice, no, vos, dice, ¿cómo podés estar de intendente? Dice, cuidado, chico. Bueno, no sé, digo, yo me capacité toda mi vida para estar donde estoy, estamos transformando una localidad, podés o no estar de acuerdo, pero yo no avalo que vos me pegués de esta manera. Y cuando me estuve por retirar, me subo a la camioneta, estaba mareado, la verdad, de los golpes, el papá me pide, mi hijo está descontrolado, no lo denuncié, por favor, no lo denuncié, no sabe lo que hace. Y me fui para la comisaría y, bueno, como tenía que trasladarme a Rosario, no pude hacer la denuncia, que la hice en la mañana de hoy. Ya está hecha la denuncia. Sí, el doctor Alberto Mayorano me acaba de revisar, está hecha la denuncia. Claro, y está corroborado también la agresión. Voy a ir por lo penal, yo no quiero dinero, no, voy a ir por lo penal. Porque este tipo de actitudes que estamos expuestos todos, como ustedes, como periodistas, yo como funcionario, y a mí no me educaron para reaccionar, en este caso, con la emoción. Este tipo de reacción violenta no conduce a nada, engendra más violencia. Más violencia, eso es lo que... Estoy muy dolido, muy dolido porque soy un papá que tengo un chico de dos años y medio, y seguramente la denuncia de ayer iba a hacer que él se pase toda la noche en el calabozo, por lo que hizo, ¿no? Y yo no quise eso porque pensé en su familia. Como él no pensó en mi familia por la agresión que tuvo hacia mí. Así que esto sin palabra, no lo avalo, no tengo nada contra él ni su padre. Está equivocado y no me dio derecho al derecho que yo le di que es de escucharlo. Yo le fui, me arrimé para escucharlo, y él me respondió con trompadas. Ni un animal hace esto. Así que la justicia será la que va a decidir, ¿no? Gracias, Rodolfo. Bueno, y quiero aclarar que no hay persecución política. La comuna cumple, hace cumplir los reglamentos, las leyes como son, y no hay persecución política porque estoy averiguando, este muchacho no participó nunca en política. O sea que, ¿qué persecución política le puedo hacer cuando nosotros el año pasado ganamos con el 71% de los votos, que es mucha cantidad? Y la verdad que, bueno, y le agradezco a todos los vecinos y vecinas que se solidarizan, pero la verdad que es muy triste cuando uno está todo el día expuesto, que me propinen esta paliza, ¿no? Y uno sin poder defenderse, vuelvo a repetir, sin poder defenderse. Pero esto no va a hacer que se bajen los brazos, esto va a hacer que siga, por supuesto, adelante con todo lo planeado. Yo sigo trabajando, sigo trabajando, le agradezco, me han llamado del gobierno provincial, distintos presidentes comunales e intendentes, la verdad que... Y esto hay que... Porque yo vuelvo a repetir, si tenía un hierro, me lo parte por la cabeza. Y no se lo... Esto no lo voy a perdonar, no lo voy a perdonar. Hay que denunciarlo. Y le digo a todo el mundo, la denuncia se erradica. Después, está en la justicia, sí, 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 en qué se determina. Pero bueno, nosotros hay que... Y este es el compromiso que necesitamos, que siempre pido. Rodolfo, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por estar.